En el testimonio anticipado, Pamela Martínez manifestó que habría recibido una llamada del expresidente Rafael Correa para preguntarle si había destruido los registros de los aportes de empresas que habrían recibido contratos con el Estado. Esto al referirse a la investigación por el caso Sobornos, más conocido como Arroz Verde. Martínez pidió perdón y dijo sentirse utilizada. Pamela Martínez, ex jueza constitucional en su testimonio anticipado, relató que por pedido del expresidente Rafael Correa efectuó un registro digital de valores por concepto de campaña, puesto que se avecinaban las elecciones seccionales del 2014. Registro que lo hizo con ayuda de su ex colaboradora Laura Terán. También Correa le habría dispuesto que Jorge Glass le entregaría esa información. Este a su vez, le indicó que Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, le proporcionaría los datos de logística, tarimas, sonido y banderas. Y que Vinicio Alvarado lo relacionado a comunicación como spot publicitarios. Martínez contó que en una ocasión se entregó 200 mil dólares de Odebrecht a Alexis Mera, que serían destinados a temas ecológicos. 300 mil dólares también de Odebrecht a Viviana Bonilla, cuando estaba de candidata a la alcaldía de Guayaquil. Y 300 mil dólares de Odebrecht y equiteza a María de los Ángeles Duarte, cuando se desempeñó como directora provincial de Alianza País. Dineros que en ocasiones eran entregados a través de emisarios o funcionarios, lo que fue cuestionado por Calixto Vallejo, defensor de Viviana Bonilla. Para que algo, un documento, un testimonio haga prueba, tiene que ser sometido al principio de contradicción. Si no hay contradicción en la prueba, ese testimonio siempre va a valer como descargo para la señora Pamela Martínez, pero jamás va a poder ser utilizado como una prueba de cargo para nosotros. En otra parte, Martínez refirió que en el 2013 le visitó José Albiar, quien aparentemente representaba a la empresa CWE, indicándole que no tenía el dinero, porque aún no estaban de acuerdo con el porcentaje. A lo que habría respondido, no conocer nada. Esto puso en conocimiento de Correa una reunión que mantuvo en su oficina, quien supuestamente le solicitó que le cuente al oído. Esda le dijo que serían coimas. Al interrogarle si le comentó a Jorge Glass Correa, le mencionó que era una confusión. Esto de acuerdo al relato en la Corte Nacional de Justicia. Más adelante dice que luego de las elecciones, Correa le llamó a preguntarle si destruyó la información digital que tenía, como lo había solicitado Jorge Glass, a través de su asesora Olga Muentes. La preocupación de Correa sería porque él sí ganó en la consulta popular, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio estaba destituyendo a autoridades. Por otro lado, Martínez justificó la existencia del cuaderno al contar que luego de haber destruido la información digital, en el 2018 empezó a escribir lo que recordaba, en el cuaderno que fue incautado en el operativo en su casa. Fausto Jarrín, abogado de Correa, reaccionó. La señora dijo que le habría preguntado si se destruyó o no la información, no dijo que le ha dicho que destruya. La señora Martínez, así como tiene impulsos a finales del 2018 de escribir lo que supone que había pasado en el 2012, hay otras cosas que claramente ni se acuerda ni sabe, y se están marcando aquí como temas del proceso. Desde Correa no se descarta seguir acciones legales contra Martínez. El resto de procesados, y ha dicho junto a su defensa técnica lo que ella considera. Lo que nosotros vayamos a considerar al respecto, tomando en cuenta desde entrada, que no se nos ha permitido la contradicción, no solo que nos hace pensar que es un testimonio muy, muy, muy concentrado en ciertas cosas que aparentemente le interesaban a la Fiscalía, sino que además es inconstitucional porque no se ha permitido la contradicción de absolutamente ninguno de los procesados. Informó Héctor Romero. Gracias. Gracias.